Las Fuerzas Básicas de Pachuca siguen marcando la diferencia en el balompié nacional y muestra de ello la gran cantidad de jóvenes que hoy visten un gran porcentaje de las playeras en la Liga MX, así como en el cuadro de Pachuca y lógicamente en las selecciones nacionales con límite de edad. Uno de los principales responsables de que todo esto esté sucediendo y haya pasado por mucho tiempo es Alfredo Altieri, director de las Fuerzas Básicas de Pachuca, quien tiene claro que los títulos y las promesas van de la mano. Sí, 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 lo tenemos claro, pero también es cierto que va todo de la mano, entendemos que la formación de cada jugador, la educación que da nuestra institución de la mano de lo académico, de lo deportivo, de lo social, de lo cultural, indudablemente y de lo competitivo te lleva a la búsqueda de excelentes jugadores, de excelentes seres humanos, pero en lo colectivo estamos en una institución ganadora por historia, por su mística, entonces siempre nos proponemos un objetivo colectivo porque tenemos los medios, porque tenemos los jugadores, porque tenemos la estructura, la infraestructura, los cuerpos técnicos preparados para lograr ese objetivo de primero clasificar a la Liga y después hacer una Liga de la mejor manera posible. A lo largo de muchos años Pachuca ha sido un surtidor constante para las elecciones con límite de edad y esto opina. Sí, sí, tanto en el masculino como en la femenil, la verdad que tenemos muchos, es importante, es muy bueno, es un poco el reflejo del trabajo de todas las áreas de la institución, en todas las categorías, pero también es importante verlos en el primer equipo y en la SU-23 Olímpica y eso creo que vale mucho para la institución, que jugadores nuestros ya están en la selección mayor y en la olímpica creo que es muy satisfactorio. Lógicamente que en todas las categorías siempre tenemos diferentes llamados, algunos chicos repiten más que otros, pero también hay nuevos llamados que nos dan mucha satisfacción y eso, como le decimos siempre a los chicos, hay que hacer las cosas bien acá en el club, para que la posibilidad en algún momento y que sea materia de orgullo, no solo para el niño, para su familia, pero para la institución, sean llamados, pero no perder el foco de que ellos tienen que hacer muy bien su trabajo acá para convertirse en jugador de primera edición. Prueba del trabajo que se está haciendo en estos momentos, lo representan bien el canterano Erick Sánchez y Miguel Tapias, por nombrar algunos. Sí, la verdad que lo de Erick es un ejemplo para todos los niños del club, es un chico formidable en todo sentido, con unos valores increíbles y que le esté pasando todo esto la verdad que a nosotros nos llena de felicidad porque ha tenido un año complicado a nivel familiar, todos saben lo que pasó y ha tenido un interés a Erick increíble y que sigue un poco junto con Erick, con Kevin Álvarez, con Miguel Tapia, con Carlitos Moreno, con todos los chicos como Robert de la Rosa, lógicamente, es un poco el espejo que tienen que tener los chicos de fuerzas básicas hoy con ellos. Con muchos años en la institución más antigua del fútbol mexicano, Altieri se siente satisfecho por su trabajo. Sí, estamos, la verdad que estamos en un gran momento, yo siempre digo que para poder disfrutar y poder estar feliz con todo esto necesitamos el respaldo primero de nuestra directiva, de nuestros dueños, lo que encabeza el licenciado Jesús con su hermano, con Armando, con Martín, con la doctora Gaby y con toda la estructura e infraestructura que tenemos, no tenemos otra cosa que día a día seguir creciendo, mejorando y con la ventaja de contar con un departamento de visoría sumamente fuerte, sumamente importante en todo el país y también, lógicamente, en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos que hay una gran cantidad de mexicanos viviendo en la cual tenemos muchos chicos de ahí. Entonces sí, sí nos hace hacernos muy exigentes nosotros como directores, nuestros cuerpos técnicos, de día a día dar todo lo que tenemos para el crecimiento de estos jugadores. Agradece el trabajo que se hace en un complejo órgano como lo es Pachuca para el buen desarrollo de las básicas. Para los chicos de básicas que ustedes día a día estén junto a ellos, el día de los partidos, en los viajes, es valedero porque les repito. Para su familia, que tenemos por todo el país, lugares muy lejanos, que los ven cada seis meses, una vez al año alguno, que los puedan ver, tenerlos cerca a través de la transmisión y de notas en la semana que le hacen a ustedes, para nosotros es increíble. Es Alfredo Altieri, el responsable de las Jóvenes Promesas de los Tuzos del Pachuca.